¿El gobierno de Sánchez impide a la UCO certificar la fecha de llegada de Coldo al Ejecutivo para salvar a Cerdán? Atención que Pedro Sánchez ha dado orden de generar un cortafuegos en la figura de José Luis Ábalos. El PSOE le culpa de ser responsable de la elección de Coldo García, el principal detenido de la operación por el caso del ORME, y le exige que cargue con las culpas de haber tenido a un corrupto en la estructura de su ministerio. Pero esa versión choca con un dato reflejado por la Guardia Civil en sus informes judiciales, que no han conseguido certificar oficialmente la fecha exacta de incorporación como asesor de Coldo. Y es que a Coldo lo introdujo desde el Partido Socialista de Navarra el actual secretario de organización del PSOE, Santos Cerda, mano derecha de Pedro Sánchez y negociador de Carlos Puigdemont y Arnaldo Otegi. Esto se lo vimos nosotros en exclusiva en su momento. O sea, el padrino de Coldo no es Ábalos, es Santos Cerda. El que le presenta a Ábalos es Santos Cerda. El que le presenta a Coldo al señor Sánchez es Santos Cerda. Secretario de organización del Partido Socialista Oblea Español. Pero da lo mismo. Vamos a pedir la dimisión de Ayuso, por si acaso. No, bueno, a ellos este asunto les viene de cine porque es una manera de tratar de desviar la atención. Ahí eso va a terminar estallando por algún sitio. Tardará más, tardará menos, pero efectivamente usted lo ha dicho. Claro, Coldo, sabiendo todas las amistades que él tiene, sabiendo que su padrino era Santos Cerda y sabiendo que él es un hombre de largo recorrido en el Partido Socialista, en Navarra, en Euskadi estuvo antes y luego finalmente en Madrid, pues yo creo que como le dejen solo, Coldo sin duda va a decir cosas que van a molestar. Y también otro que puede decir cosas que van a molestar, don Jesús, pues va a ser Ábalos. Porque el que de verdad sabe todo de lo que verdaderamente le puede molestar mucho y le puede hacer daño de verdad a Sánchez es Ábalos. Y lo que le puede hacer daño de verdad a Sánchez, más que los escándalos de mascarillas, del señor Illa, de la señora Armengol, del señor Ábalos y del señor Coldo, yo creo que es el tema específico de su mujer, los viajes de su mujer a la República Dominicana y a Marruecos. Y esto es lo que sabe Ábalos.